Bueno, ahora sí, con permiso de los embajadores Y con ustedes, Jenny Rivera ¿Qué me vieron? ¿Qué dijeron? ¿Qué contaron? Que ya me estaba estrujando con un señor, que no eras tú ¿Qué contaron? ¿Qué me vieron? En mucha oportunidad mío que, uy, no me lo acuerdes Y no fue julio, y en mi vacío Fue Andrés, y estoy esperando encontrar algo ahí Para darle caña Ay, mientras yo, muy solitario, como el llandero Porque tú a mí no me dices que tiene amantes Y que ninguno son de amar Que lo que dices tú, no me hable así Que eso era un primo, que estaba allá Y te invito a salir, y te dio pena decirte no Que te perdona, Dios, que te perdone Por estar dando mala información Yo sé que ahora queda un poco, hombre Yo no me parto ni por un millón Te ayudaste, papá, niño brinco Ya yo veo que no eres para nada Yo me voy a casar contigo, no piense que es por tu plata Es por tu pelo, talito, con el cemento me mata Bueno, James, no te emociones Y ahora vamos a hablar una baila Tu primito Me dijeron Que te vieron Que uno de esos videos que siempre ponen por internet Ay, cuantas cosas Ay, mi hija Tu el mundo lo ha colocado en tu esa página de la web Y lo vendieron En la tienda Y en lo chino De mí ya no hay nada oculto Y hasta los ciegos me vienen Ya te llegaron Tú caíste Si de tonto Te perdono Tendré que aguantar callando Si tú lo vuelves a azar Yo puse en YouTube En Cabo Escobar Y en Remorancha Ay, puta, nene Y también en La Faga Y en Masopao Punto TV Que te perdonan yo Que te perdon Esos videos son alto color Ya lo miraron Todito lo son Yo no comparto A mi mujerón Me cedaste papita rojito Ya yo veo que te gusto de más Yo me voy a pasar contigo No creas que es por tu plata Es por tu pelo tan lindo Con ese pecho me mata Me cedaste papita rojito Me cedaste papita rojito Ya yo veo que te gusto de más Me cedaste papita rojito No me siga hablando Baixo a mi mujerón Aplausos No me cedaste papita rojito Y me cedaste papita rojito